...completamente como te sientes. Uno quiere llorar, gritar, ¿no es cierto? Pero tú sabes que no puedes hacerlo porque no vas a solucionar nada. Te sientes traicionado, minimizado. Y lo peor de todo es que uno se siente súper culpable y no importa lo que te digan, la situación en sí te hace sentir de esa manera. No lo puedes evitar. Josefina me las canta de frente. Ah, pero se pasó de fresca. Perdóname, no, no. No quiero hablar más de Josefina, no. No, no quiero hacer eso. Pero sí me interesa saber en qué te está haciendo sentir culpable, qué es lo que te dice. Que trabajo mucho, que no estoy pendiente de ella y que gracias a mí es infeliz. Bueno, Gaspar, pero tú no eres responsable de la felicidad de nadie. Eso escapa totalmente de tu control. Ella es responsable de su propia felicidad y tú eres responsable de la tuya. El problema es que Josefina es de esas mujeres románticas que se compra el cuento y que piensa que al casarse, uno con su mujer es una sola persona y no sé qué más cuentos de ese tiempo. Bueno, porque de repente ella siente que es una princesa atrapada en la torre que necesita ser rescatada por su príncipe. Así piensan muchas mujeres. Pero tú estás en otra. Estás dirigiendo un país. Estás haciendo historia. Sin embargo, señor, esto no va a solucionar nada. Regina. Me lo voy a llevar, Gaspar. Porque soy tu asesora, pero sobre todo porque soy tu amiga. Y puedes confiar en mí. Porque yo nunca te voy a fallar. Lo sé y valoro mucho tu ayuda. Gracias. Sebastián, estoy ocupada. Llámame después. Despedí a la enfermera. Estaba maltratando a Blanca. ¿Por qué no me consultaste? Porque en ese momento tú estabas en el avión y yo tuve que tomar una decisión. Debiste esperar. No puedes tomar esa decisión sin mi consentimiento. Regina, a ver si entiendes. La enfermera ató a Blanca a la cama. A tú y Jastra. Blanquita está pasando por una situación muy particular. Y requiere de medidas excepcionales. Voy a hablar con Grimalda y le voy a pedir que regrese temporalmente. Cuando yo regrese de viaje, voy a contratar a otra enfermera. ¿Está bien? Regina, te estoy diciendo que esa enfermera maltrataba a tu hijastra. Y yo te entiendo, pero me preocupa que no tome su medicina. Pero eso no es un problema. Yo le puedo dar sus medicinas. Yo conozco muy bien sus horarios. Tú no eres enfermero. Bueno, yo mañana mismo contrato a uno. No. No, ¿sabes qué? Tienes razón, Sebastián. Tienes razón. Yo confío en ti. Pero recuerda que no puedes dejar de tomar su medicación. Ya. Bueno, me mantienes al tanto. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. ¿Continuamos? Sí. Bueno. Gracias.